Sí, bueno, ya estaba pendiente, pero es verdad que, aunque el motivo ha sido la pandemia, pues recuperamos con muchísima ilusión y con entusiasmo esta invitación que nos hizo en su momento la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, por las tradiciones, apostando siempre por nuestra historia, y aquí en Cartagena tenemos mucho que aportar también a lo largo de estos 3.000 años y nuestra vinculación, por supuesto, a través del campo, de la agricultura, de sectores estratégicos a lo que es nuestro modo de vida, nuestra forma de ser. Sé que son cuestiones de identidad. Yo le agradezco mucho a Pedro como presidente y a todo el equipo la invitación y, por supuesto, al alcalde de Alcantarilla, que efectivamente no haya tenido ninguna oportunidad o excusa para visitarnos y, sin duda, ha elegido un buen momento para poder estrechar los lazos y los vínculos que tenemos entre Alcantarilla y el municipio de Cartagena, que son muchos, sin duda. El día 8 de mayo, por supuesto, estaremos junto a ellos, celebrando este día y poniendo en valor el trabajo que realizan desde la Asociación y desde el Museo El Único de España que ha contado con la participación del Ayuntamiento y habrá también algunas sorpresas. Y, en concreto, también felicitar a los reconocidos, homenajeados en esta ocasión, el periodista García Martínez, que, sin duda, siempre escribe y mantiene viva la llama de nuestras tradiciones, y también el agricultor, representante de los agricultores también del campo de Cartagena, Vicente Carrión, que recibirá también el homenaje en ese día, el 8 de mayo. Pues, antes de nada, tengo que decirle que es la primera ocasión que, como alcalde de Alcantarilla, visitó el Ayuntamiento de Cartagena y a su alcaldesa, a Noelia, y con un motivo, como ha señalado el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, pues, para nosotros, importante, ¿no? La Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, que es el único museo de la huerta de toda España, que tiene como una finalidad, pues, colaborar con el museo, con el ayuntamiento, de quien depende, en la conservación de las tradiciones y de la historia de esta región, pues, celebramos cada año el Día del Museo, el Día del Museo de la Huerta, que organiza la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, y cada año hay un municipio invitado, y tenemos la inmensa suerte de que este año el municipio invitado sea Cartagena. Sin duda, el campo de Cartagena es una contribución extraordinaria a lo que ha sido la evolución y el desarrollo de ese sector agrícola y exportador tan importante que hoy supone la región de Murcia. Y, bueno, pues, ahí tendremos a nuestra alcaldesa como municipio invitado, como ayuntamiento invitado en ese Día del Museo, el próximo 8 de mayo, y también, pues, reconocerá a un empresario de aquí, de la comarca del campo de Cartagena, que tradicionalmente en este acto se hace. Un acto que, además, está ambientado en el Museo de la Huerta, en nuestro museo, con folclore, con música y con alguna pequeña degustación que, seguramente, los que acudan ese día al Museo de la Huerta de Alcantarilla podrán disfrutar de él. Hemos invitado al Ayuntamiento de Cartagena al Día del Museo de la Huerta al Premio Gurtano del Año y hacerle entrega de unos ejemplares de Cangilón, que es la revista que la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta edita para el propio museo. Es un placer cómo se nos ha recibido y un encanto que se haya aceptado al acudir este día a Alcantarilla, donde la Huerta nace. Este acto está ahora mismo... Estuvo aplazado porque correspondía al año 2020, pero la pandemia nos obligó a aplazarlo y lo hemos retomado porque el Ayuntamiento invitado y el municipio invitado era Cartagena y, en esta ocasión, venimos a que, ahora que se reestablece la normalidad, podamos celebrarlo en este año. Pero el tema está pendiente. Nosotros, a quien premiamos en este caso, que es al municipio, siempre lo mantenemos, pase lo que pase. Y, en este año, recibirá el reconocimiento que merece, tanto él como el huertano designado y los personajes distinguidos e institución distinguida.